Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy traigo este, digamos, artículo que me pareció muy bueno. Chuck Dixon, un escritor de Batman, explica por qué el manga está limpiando el suelo con los cómics estadounidenses, cosa que no es nada nueva, no es nada, digamos, extraña, podríamos decirlo, y que, bueno, un antiguo escritor de Batman y co-creador de Bane, Chuck Dixon, explicó recientemente por qué el manga japonés está limpiando el piso con los cómics estadounidenses. Dixon respondió, en realidad, no es demasiado difícil entender, hay mucha dedicación, pasión y habilidad en los cómics manga, y eso falta casi por completo en las dos grandes. Marvel y DC todavía manejan la tienda aquí, todavía son los líderes del mercado, y lamentablemente no hay variedad allí, no hay nada realmente diferente, no hay algo para que todo el mundo coma en el manga. Lo cual tiene razón. Dixon luego promocionó la obra de arte en el manga, no es difícil de ver, la obra de arte es atractiva, es diferente, es interesante, es variada, así que hay muchas razones para que me guste el manga. Y no hay muchas razones para que me guste lo que está disponible ahora, por lo que está disponible para los dos grandes. Está en su mayor parte mal elaborado, hay algunas excepciones, pero en su mayor parte está mal diseñado, mal concebido, hay una agenda política, obvia para todo, y no hay variedad. Y está todo escrito igual. No solamente está el hecho de que hay una agenda política, sino que no hay variedad. Dixon luego amplió la variedad que tiene el manga japonés. En el manga japonés hay cómics de golf, no hay un cómic sobre golf, hay varios cómics sobre golf. Uno de mis mangas favoritos sobre la pesca, se trata solo de pescar, no se trata de vampiros pescando en otro planeta, o brujas pescando o pescando después de un apocalipsis zombie, se trata de chicos pescando, casting de surf y lo que sea, pescar desde botes, pescar en la orilla, pescar en las orillas de los ríos, y las historias son fascinantes, bellamente dibujadas y bellamente realizadas. Luego contrastó eso con los cómics estadounidenses, pero aquí que obtenemos, tenemos superhéroes y superhéroes mal hechos. Realmente no hay nada más que en las empresas principales, son superhéroes, 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 y todos son avatares de la agenda política de los escritores y son un poco aburridos. No están particularmente bien dibujados, no están particularmente bien realizados. Y de hecho hasta la calidad de la tinta, en el caso de Marvel se le ha criticado. Compras un cómic de Marvel y muchas veces te quedas con la tinta en las manos. No sé si es la elección del papel o la tinta directamente, o el entintado que está mal, pero se te queda a veces en los dedos. Dixon luego preguntó, ¿por qué querrías leer esta basura si tuvieras la opción de leer un género que prefieres, ya sea terror, misterio, espionaje o golf? Cuando solo hay un sabor en los cómics estadounidenses, por supuesto los cómics japoneses van a ganar el día. Continúo, el mayor problema aquí es que todo lo que veo a los creadores de cómics estadounidenses, la gente en la corriente principal es quejarse del manga. Bueno, ¿por qué no aprendes del manga? ¿Por qué no miras lo que está haciendo el manga y haces eso? Y es cierto, tenés creadores de todo tipo y marca. Y para los géneros que vos quieras. Luego Dixon ofreció una solución para que los cómics estadounidenses compitieran, y no me refiero a que dibujen personas con ojos enormes, que es lo que están creciendo ahora, y muchas líneas de velocidad. Me refiero a hacer historias más variadas, a hacer historias más complejas. Pon más esfuerzo en la obra de arte, pon más esfuerzo en el oficio. Cambia el formato, por el amor de Dios. Deja de hacer los pequeños cómics en folly, mira lo que hace el manga. Estas grandes guías telefónicas, cómics lanzados semanalmente, ese tipo de cosas. Simplemente cambia la fórmula. Mira lo que está haciendo el manga. Porque el manga tiene éxito, intenta copiar eso. Sin embargo, dijo, por supuesto que si intentamos copiarlo, como lo hicieron en los 90, aquí en los Estados Unidos, simplemente se equivocaron. No saben lo que hacen, y no tienen ningún interés. Solo se van a quejar de eso, como si les hiciera ganar más lectores. Que lo que están haciendo es perder. El manga se los está comiendo, y han perdido tiempo. O sea, acá te muestro un poco algunas tapas, ¿no? Para que veas de los distintos tipos de obras que podés encontrar. Dixon luego se lamentó. Así que es triste, es una situación triste. Pero todos lo vieron venir. Tenía que suceder, tiene que haber ganadores y perdedores. A medida que caen las ventas de cómics estadounidenses, algo tiene que reemplazarlo, y el manga está ahí. Es popular. Sé que mis hijos conocen a niños que leen manga, no conocen a nadie que lea cómics estadounidenses. Y los niños que mis hijos conocen que leen manga son lectores casuales, no son fans, no son frikis, no van a convenciones. Simplemente les gusta leer manga. Les gusta leerlo en su teléfono, les gusta leerlo en los libros, y ahí lo tienes. No veo que la corriente principal, los dos grandes, se pongan al día. Aunque hay alternativas, concluyo. No, acá tienen otro distinto. O sea, yo creo que dio en el clavo, que es una de las cosas que pregunta el artículo al final. Dio totalmente en el clavo. Tenés de todo tipo y marca, de, digamos, de géneros, y bueno, y después uno se va volcando a un género a otro, o por el contrario, tiene prácticamente todos los géneros, ¿no? No va a aprender DC nunca en la vida. Yo creo que Marvel y DC van a seguir con el tema de la agenda hasta que se fundan. Porque, o sea, estas industrias, o sea, tanto el cómic, cualquier industria del entretenimiento, vamos en general, porque esto abarca videojuegos, abarca películas, o sea, el cine, las series, están más interesadas en, digamos, contarte su visión del mundo político y de discutir de temas de política que per se no está mal, pero sí está mal que en una industria que te tiene que entretener se te presenten tostones, que creo que es lo que quiere decir al final del día Chuck Dixon, sermones o aleccionamientos que al final no te llevan a nada, porque lo que tiene que ser algo entretenido pasa a ser algo aburrido, cansado, muchas veces la percepción de gente que está totalmente desconectada con la realidad y que tampoco representa los grupos que dice presentar, ¿no? Más adelante voy a traerle seguramente un caso que ejemplifica esto que estoy diciendo. Es una lástima, pero realmente el cómic ahora es un panfleto para, digamos, diversidad o lo que sea, y la gente no tiene ganas de eso, tiene ganas de divertirse, para eso compra cómics. Si quieren hablar de diversidad, van a ir a gente que sepa diversidad y no van a escuchar a cualquiera, entonces es una estupidez meterla en el cómic así ultra forzado y hacer cambios de género, cambios de sexo, cambios de, digamos, cambios de raza al pedo, aleja más los lectores y a mí me gustaría saber realmente cuándo se va a generar ese punto de quiebre que se genera cuando la gente se retire en bandadas al manga, porque va a pasar, la curva se va acelerando, pero todavía no ha tomado total velocidad y ya tienen unas ventas que son atroces. yo creo que va a llegar a un punto y no en mucho tiempo, cinco o seis años, en donde ya el cómic va a pasar a ser un mercado de cuarta, ahora es de segunda, el cómic occidental y va a pasar a ser de cuarta, yo creo que en cinco años a reventar, cinco o seis años, ojalá me equivoque, pero creo que va a venir, está en una espiral descendente que se va a profundizar, lamentablemente, y Chuck Dixon tiene razón, pero me gustaría saber ustedes qué opinan, así que dejen todo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.